Nosotros somos estudiantes del Instituto Superior Nº 60 del Profesorado de San Carlos Centro. Además, formamos parte del Consejo de Estudiantes de esta institución y el motivo que nos reúne hoy es promocionar las carreras del año lectivo 2014. Las carreras que ya tienen las instrucciones abiertas son las siguientes. El Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura, el Profesorado en Nivel Inicial, Profesorado en Educación Primaria y la Tecnicatura Superior en Informática Aplicada. Esas son las carreras que ya tienen las inscripciones abiertas para este año. Bien, bueno, en cuanto a lo que es documentación requerida, ¿qué es lo que los aspirantes tienen que traer? Bueno, deben presentar la fotocopia del título secundario en caso de no tener una contancia de los estudios secundarios finalizados. Un certificado médico y un certificado de actitud psicofísica que debe ser realizado en un nosocomio público sí o sí, fotocopia del DNI, además partida de nacimiento, dos fotos 4x4 y contancia de estudio. Bien, bueno, cuando hablamos del ingreso para las diferentes carreras, ¿cuáles son las características, cómo se realiza aquí en el instituto? Sí, el ingreso no cuenta con un examen de ingreso eliminatorio, como en algunos casos, sí con un ingreso con un propedéutico que arranca a partir de ahora del 17. El ingreso es sin límite de edad, cualquier persona con título secundario puede iniciar. Y, o sea, si no alcanzó a inscribirse, puede venir igual al 17 y arrancar el propedéutico sin inscripción, que después se puede acomodar para hacer ingreso. ¿Hay alguna fecha tope para la inscripción de los aspirantes? Las inscripciones son hasta el 21 de ahora. Bien, hay una carrera en particular que hace algunos años, digamos, se instaló aquí en el instituto. Contanos un poquito de qué se trata esa carrera para quienes estén interesados. Sí, la carrera es la Tecnicatura Superior de Informática Aplicada, que a diferencia de las demás, es la única que es Tecnicatura, no es profesorado. Lo que tiene la Tecnicatura es, digamos, una amplitud dentro de la rama de la informática importante, porque para las personas que les interesa la fotografía, la parte de edición de videos, lo que es programación, ahora con lo que es celulares y todas esas cosas, la Tecnicatura da una base bastante importante para la salida laboral en la rama de la informática.